Las candidaturas de izquierda que conducen a las elecciones del 28 de mayo celebraron un encuentro en Coim donde presentaron sus propuestas en materia de movilidad, sostenibilidad, transición ecológica y habitabilidad de los municipios. Ya está bien de tanto hormigón, el progreso no consiste en hormigonar el suelo, el progreso es darle calidad de vida a los ciudadanos, movilidad sostenible. Estamos reivindicando el tren para Laurín, el que ya llegaba aquí a Coim hace tiempo desde Málaga, lo estamos reivindicando, tiene que volver ese tren, es imprescindible para que la gente pueda moverse, no depender tanto del coche, eso por un lado y por otro creemos firmemente en la sostenibilidad de la sociedad, fomentar la agricultura local, el comercio local, la economía circular. Desde este espacio amplio tenemos muy claro que tenemos que apostar por las renovables, pero no como se está apostando de una manera especulativa, tenemos que apostar desde las renovables de una forma ordenada y para ello desde todos y cada uno de los municipios donde se presenta este espacio vamos a poner en marcha una moratoria, ya que Juanma Moreno Bonilla no quiere hacerla, de la fotovoltaica durante dos años para poder ordenar esa renovable y que las renovables repercutan económica, social y medioambientalmente para todos y todas. Las transiciones necesarias que desde lo local vamos a implementar y son necesarias, la transición ecológica, la transición energética, pero yo especialmente quería hacer hincapié en la transición hacia un modelo agroalimentario en el que el Valle del Guadalhorce tiene que ser protagonista, tiene que ser muy importante. Tenemos básicamente que decir que ese sistema agroalimentario tiene que ser reterritorializado en su producción y relocalizado en su consumo. Nuestros municipios se tienen que preparar para atender a nuestras personas mayores. Es importantísimo que desde urbanismo y desde las diferentes áreas ya se hagan acometidas y que ya se pueda trabajar para tener un municipio con árboles, con sombra, para también poder combatir el cambio climático, donde podamos contar con servicios públicos, donde promovamos el envejecimiento activo y por supuesto a aquellas personas más vulnerables ante la dependencia y ante la CERME que es la gran epidemia del siglo XXI.